El Comité Municipal de Emergencia y la Unidad de Gestión de Riesgo a Desastres de la Municipalidad de Osa impartieron un taller a los 25 coordinadores de los Comités Comunales de Emergencia constituidos en este cantón de la zona sur. Durante el taller se trabajó la elaboración del plan de trabajo para el periodo 2019 y se retroalimentó el reglamento de funcionamiento y organización de los Comités Comunales de Emergencia. Además, se presentó un importante informe del curso realizado en Japón y los aspectos que se van a replicar en el cantón de Osa. En el curso participó el funcionario Alexander Zúñiga. También se coordinaron los detalles de la participación en la primera Expo Intercantonal de Comités Comunales de Emergencia, actividad que se realizará el sábado en la Villa Olímpica de Desamparados. Los coordinadores tuvieron la oportunidad de visitar la bodega regional de la Comisión Nacional de Emergencias, espacio en donde se guardan los activos y suministros para atender las emergencias en el cantón de Osa y también en la región brunca de Costa Rica.